hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal mi nombre es vanessa y en esta ocasión les voy a mostrar lo nuevo que llegó a de 925 donde ustedes van a poder adquirir plata fina punto 925 al mejor precio del centro de la ciudad de méxico nos encontramos en calle 16 de septiembre número 79 en el despacho 414 cuarto piso ellos están estrenando nueva imagen ahorita esto es un poquito de lo que van a ver durante este vídeo tenemos promoción nueva para este mes de noviembre en compras de mil 500 pesos les van a estar realizando un 12 por ciento de descuento y en compras de mil 500 el 12 por ciento más un 3 por ciento adicional ya sobre los precios excelentes que ellos manejan así que todos esos datos se los dejo en la cajita de información ahorita ya está más amplio como ustedes pueden ver para brindar el mejor servicio al personal de d9 para que cuando ustedes lleguen se dirijan con ellos y los lleven hasta el despacho así que bueno quédense a ver este recorrido en el showroom de d9 25 como pueden ver ya está mucho más amplio tienen mucha variedad de artículos en esta ocasión les vamos a mostrar lo nuevo que son anillos desde 35 pesos verdad en esta ocasión mariana nos va a acompañar en este vídeo para que nos explique los modelos que llegaron y también irles describiendo a ustedes cada una de estas piezas hola mariana hola mira corte lo que te voy a mostrar primero son todos los anillos que tenemos económicos la verdad es que anteriormente estaban en 36 50 pero ahorita ya bajaron a 35 pesos muy bien mira todo eso lo escribo nuevo ya tenemos también tallas tienen ahorita alguna promoción para este mes de noviembre si a partir del mes de noviembre tenemos ahorita la promoción que en la compra de 15 mil pesos se le va a manejar un descuento del 12 menos un 3 por ciento adicional de descuento ok eso sería las compras de 15 mil solamente así es próximamente les daremos más informes de otros descuentos y los que vamos a manejar ok bueno les recordamos que esas promociones son 100 por ciento reales los precios aquí ya son bastante accesibles ahorita ustedes lo van a ir viendo como siempre les damos precio de todo para que ustedes vayan checando costos vayan haciendo sus presupuestos y recuerden que también les pueden hacer video llamada en compras a partir de 1500 pesos verdad para que ustedes pues si son de otro está la república mexicana pues se animen a hacer su pedido miren estos son otros modelos de anillos y por ejemplo en el caso de los anillos me comentan que si hacen cambio por talla o modelo verdad solamente en caso de anillos de qué numeración manejan a qué numeración pues la numeración normalmente que manejamos es a partir del 5 hasta el 9 en algunos casos se maneja hasta el 10 para dama ok cualquiera de estas charolas que me estás mostrando son de 35 pesos miren este modelo de aquí está bien bonito es más grande hay de todos los tamaños todos los gustos como pueden observar estos son de cruz por aquí hay de cactus cualquiera en 35 pesos recuerden que aquí también pueden comprar menudeo desde una pieza nada más que les dan les duplican el precio pero sobre ese precio les hacen un descuento posteriormente verdad si tú nada más te quieres llevar una pieza que te va a vender pero se te va a vender al doble del precio que tienen normalmente y hay piezas que no tienen descuento entonces nada se maneja al doble y sin descuento pero hay otros que se manejan con descuento se te maneja el 25% de descuento sobre el precio doble ok chicos bueno pues espero que hayan entendido de cualquier manera ya saben que aquí los precios son totalmente reales manejan además mucha más variedad de anillos vienen por ahí abajo tienen otras piezas ahorita se las vamos a mostrar más de cerquita para que ustedes puedan apreciar los detalles de cada uno de estos anillos y les vamos a mostrar diferentes piezas no solamente anillos porque a veces me preguntan en los vídeos por otros artículos de cualquier manera yo les dejo sugeridos en la parte de aquí arriba algunos vídeos para que vayan a verlos aunque siempre tienen novedades siempre van cambiando las piezas siempre que vengo les grabo o nuevos modelos que van cambiando miren en este caso son puros anillos de dama y todos estos tienen un costo de 35 pesos miren aquí me puse algunos anillos para que ustedes puedan verlos mejor se den una idea de cómo se verían puestos tienen en varias medidas y pues ya puestos cambian muchísimo miren qué diferencia de cómo se ven aquí a como ya se verían puestos se ven súper bonitos vean casi son todos los modelos que están en esta charola y les repito el costo es de 35 pesos verdad bueno aquí tienen más modelos de anillo de 35 pesos ahorita les llegó mucho anillo económico porque es muy vendible ya que como son piezas muy económicas pues se venden bastante además los anillos pues son súper comerciales miren por acá tienen otros modelos estos son de infinito por aquí tienen estos que son como trenzados ahorita les voy a mostrar algunos más de cerquita porque vean ahí se aprecia mucho mejor con el fondo negro como que no resalta muy bien el diseño pero aquí se los voy a ir mostrando más de cerquita miren este otro que bonito está tiene como circulitos y en la parte de atrás es liso cualquiera de todos estos que les estoy mostrando están en 35 este de infinito se ve súper bonito vean es un anillo muy muy sutil muy delgadito pero se ve bien padre y por acá tenemos otros modelos todo esto es de 35 pesos igual voy a colocarme algunos para que vean mejor los diseños miren que bonitos se ven ya puestos este modelo es como torcidito después tenemos este que tiene como un nudito en la parte del centro y vean este tiene como una florecita pero de hecho este anillo viene doble miren viene así viene como con dos aritos está muy padre este modelo bastante original y vean este de aquí es como el que traigo yo en el dedo del medio pero quiero que lo vean más de cerquita que es así como torcidito no sé cómo se le llame a este diseño pero bueno aquí lo pueden estar apreciando acá tienen otros modelos nuevos que llegaron de anillos como pueden ver estos son ya más grandes vean qué bonitos están estos igual ahorita me voy a poner algunos para que ustedes vean cómo se verían puestos y estos de aquí tienen un costo de 155 pesos recuerden que en sus compras mayores a 15 mil pesos les aplican un 12% de descuento durante todo el mes de noviembre va a ser esta promoción y por acá tienen estos que se llaman marquesita ¿verdad? estos tienen diferente costo cada modelo les voy a mostrar por ejemplo este ¿este qué precio tiene? este su precio lo tiene etiquetado todo esto es marquesita por ejemplo este te vale 226 pesos mira 226 este modelo se ve bien padre mira ahora sí que todos son diferentes tamaños y todos son diferentes diseños con la piedrita este se ve súper bonito este que tiene las piedritas de colores piedritas de colores vean qué belleza este de qué precio es cada uno me dice que es de diferente costo ¿verdad? me parece que también está en 226 en la etiquetita viene ah sí 226 ¿no? sí 226 pesos miren este de acá qué precioso se ve es creo que el mismo modelo ah bueno es parecido al que les acabo de mostrar vean es parecido pero brilla súper precioso la piedra y vamos a ver el precio de este de igual es de 226 pesos vean qué modelo están bonitos voy a colocarme algunos de estos para que lo vean miren qué hermosos se ven estos anillos ya puestos como pueden ver es una plata más oscura porque nos comentaban sobre la marquesita que es otro tipo de piedra así es la marquesita es una piedra preciosa y te comentaba que pertenece al grupo de la piedra que es la perita la perita es una piedra natural y si se dan cuenta el terminado que tiene es oscuro pero ese terminado no es que esté viejo ni es que esté sucio es que ese terminado lo tiene la marquesita ok se ve súper bonito sí porque miren vean la diferencia de esta plata y esta de acá pero estos anillos se ven divinos brillan súper bonito les puse el flash para que ustedes aprecien mejor pero realmente en persona brillan súper súper bonito y pues así es como se ven estos ya puestos ¿a poco no están hermosos chicos? este es liso y como pueden ver estos vienen grabados este sería el modelo que vieron aquí este del medio es este de aquí abajo y este liso es de los que están en la charola de aquí arriba y les repito cualquiera de estos modelos está en $155 pesos miren estos otros modelos que les vamos a mostrar ahora también son nuevos son nuevos modelitos este nos acaban de llegar apenas son artesanales son hechos a manos todo esto que les vamos a mostrar tienen un precio de $128 pesos anteriormente esos estaban en $134 pesos vean cuántos modelos tan bonito cualquiera de estos que les vamos a mostrar son del mismo costo así es cualquiera que te vamos a mostrar es del mismo precio miren este que precioso está como pueden ver hay en diferentes colores este modelo que les acabo de mostrar en negro también lo pueden encontrar en verde o así todo en plata y por acá hay otro vean este me encantó miren así es como se ve este tiene una zirconia en el centro y tiene dos corazoncitos también de $129 y $8 pesos ¿verdad me dijiste? así es $128 pesos vean este de acá que tiene la mariposita se los muestro así porque pues como pueden ver no se ven igual aquí en en la charolita cambia un poco el color y por acá hay otros modelos vean este también qué bonito está también tiene zirconia en el centro brilla muy muy bonito de hecho vean en el fondo pueden apreciar cómo brillan las zirconias y estos de acá no tienen piedrita esto cómo se le llama los que tienen color en el lado es este esmaltado es esmaltado ok miren también hay en varios colores y por acá abajo tenemos otros modelos diferentes que son de búho de Mickey de Minnie mira este te iba a comentar este de hecho tiene doble vista trae a sonbenito y en la parte de atrás trae igual a zirconia ay qué padre es doble es doble la verdad también se ve bien padre por si no te gusta a lo mejor un día cambiar el anillito para que se vea diferentes luces muy bien y tiene el mismo precio mismo precio todos miren ahí pueden verlo más cerquita aquí está la medalla de zamenito y por aquí está esta zirconia que es como una forma de una gotita exactamente también hay en varias numeraciones y cambia la la pedrita de color miren aquí hay en roce en negro en rojo en morado por acá está este de búho miren qué bonito este tiene el búho en color negro este también es esmaltado en color negro y ahora les vamos a mostrar estos otros como les comenté ahorita llegó mucho anillo porque se vende bastante también por el precio accesible que tienen miren este qué hermoso está este modelo también tiene una zirconia en forma de corazón junto con una mariposita es un anillo un poquito más grande pero tienen el mismo costo vienen diferentes colores también está la zirconia tornasol el morado en negro por acá tenemos este otro modelito miren qué hermoso está y también está en varios colores todo esto es del mismo costo chicos 128 pesos y vean este miren también hay en diferentes colores todos los modelos que ustedes están viendo ahorita son nuevos como les comentamos al inicio del video es lo que acaba de llegar a de 9.25 y el anillo se vende bastante por eso es que llegó mucho aparte está un precio muy económico recuerden todo es plata punto 9.25 aquí les dejo los modelos que pueden encontrar para que ustedes vayan haciendo sus pedidos recuerden que pueden hacer videollamada en compras a partir de 1500 pesos para que puedan realizar sus compras si es que son de otro estado de la república mexicana tenemos más anillos de plata artesanal también vean cuántos modelos diferentes la verdad es que les recomiendo mucho que inicie su negocio en la venta de plata son artículos que ustedes pueden tener muy buena ganancia tienen mucha variedad siempre van teniendo diferentes modelos no cuentan con catálogo virtual ya que siempre tienen modelos diferentes van llegando los modelos nuevos entonces todo es a través de videollamada para que ustedes puedan hacer sus compras y todos estos modelitos de por acá son los que acaban de llegar vean miren este todos los encuentran disponibles en varios colores en este caso este modelo es rojo pero también hay en morado en negro en azul este es esmaltado verdad como me comentabas todo esto también es de 128 pesos aquí tenemos algunos modelos un poquito más sencillos como pueden observar estos tienen un costo de 195 pesos están como este que tiene una forma como de un cubito parece como si fuera un dado o algo así de hecho hay en varios colores hay en blanco y también como este miren yo ya me puse algunos por aquí de los modelos que les voy a mostrar para que los aprecien mejor este es el que les estoy comentando ahorita aquí está en color plata pero vean también hay en color rojo los encuentran disponibles también en varios colores está este de mariposa que se ve súper bonito miren vendría siendo este por acá tenemos esta circonia que también se ve bien bonita es esta de aquí y miren este que tiene varias piedritas de colores de colores de hecho aquí tiene colores como pasteles vean ahí lo pueden apreciar mejor es el mismo que yo llevo aquí nada más que este viene con otras tonalidades y bueno todos son diferentes modelos vean este de aquí también está bien padre se ven ya muy diferentes en la mano y les repito el costo de cualquiera de estos modelos es de 195 vean que hermosura de anillos nuevos también llegaron a D9 bueno yo estoy que muero con estos de mariposa se ven increíblemente padrísimos vean este de acá chicas ahorita me voy a poner uno por acá también hay de corazón y me decías que son de anillos artesionales hechos a mano también y es de cristal cortado es de cristal cortado con razón brilla divino vean nada más que hermosura la mariposa no bueno está preciosa tiene un precio de 223 pesos 223 brilla precioso de verdad que la cámara no les hace justicia ya les puse también el flash pero ni así brillan en cámara como se ven en persona vean esta cosa tan preciosa están hermosísimos chicas y esto es nuevo son modelitos nuevos también junto con estos de corazón vean este de aquí tiene un montón de cristal miren que bonito este tiene un precio de 142 pesos 142 y lo más importante es que son ajustables ahora sí que no no importa la medida que tengas de manita se te va a ajustar a tu dedo ah ok si ya lo pude ver por la parte de aquí miren ahí está para que lo puedan ajustar y vean este tiene cristal tornasol y amarillo o por acá está en rojo vean nada más que hermoso bueno todos están divinos miren este de aquí este también es ajustable ya pude ver por la parte de aquí ese está muy bien porque así si ustedes venden ya no van a tener problema de que no les queden a sus clientes o de que tengan que estar cambiando por la numeración o que ya se les quedó algún número chico algún número grande todos se les van a vender porque se los van a poder ajustar a su medida miren este morado que hermoso siempre me preguntan por esclavas si en esta ocasión llegaron estos modelos son de diferente largo ahorita les vamos a comentar los costos pero les vamos a mostrar primero los detalles que es lo que tienen aquí en el centro bueno que tipo de piedra es de zirconia todo es zirconia te das cuenta viene incrustada no viene pegada ajá ok ahí se los muestro lo más cerquita posible para que lo aprecien vean los eslabones estas de que precio son de 438 438 que tipo de broche tienen estas es el broche de perico ah el de perico que es así ah pues de hecho aquí lo pueden ver miren ahí está este es el tipo de broche que tienen esta es de 518 pesos porque es un poco más larga vean y por acá esta tiene el precio de 518 también es la más larga tiene algún nombre este tipo de esclava no solamente trae la zirconia incrustada ok bueno este es modelo nuevo también les llegaron varios modelos de aretes estos son de 42 pesos así es 42 pesos es el arete artesanal hecho a mano con cristal cortado ok vamos a ver este modelo esta tiene unas estrellitas igual vean alrededor tiene lo que es la piedra tornasol miren este de aquí que bonito está en color amarillo también con tornasol y hay diferentes modelos todo es del mismo costo en 42 pesos si todo es del mismo precio miren estos que bonitos están obviamente siempre tienen modelos diferentes como les digo les van llegando nuevos para que ustedes vayan checando todo lo nuevo que les llega en la cajita de información les dejo las redes sociales junto con el número de contacto para que ustedes puedan hacer sus pedidos miren la estrellita viene en varios colores y vamos a ver este otro modelo de aquí miren que bonito está todo brilla bien bonito como se vienen las fiestas a día de muertos todo esto la verdad es que también se venden muy bien estos por la temporada ok miren este es broquel lo que les vamos a mostrar ahorita son broqueles este modelo es por la temporada de día de muertos estos son de calavera como pueden verlo tienen de varios colores verdad por lo que veo así es hay en rojo en rosa tengo también verde negro azul ok ¿cuáles serían los precios de estos? 23 pesos y 23 y vamos a ver este otro modelo también de broquel mira también tengo este que son los de planetita multicolor multipiedra ay que bonitos están ahí están en rosas en verdes también todos los modelos los encuentran en diferentes colores para que ustedes tengan surtido de su negocio y pues siempre tengan variedad también este de 1950 este esmantado es como el que acabamos de ver parecido de hecho este este si viene esmantado con la pinturita se le llama esmantado por la pintura que tiene ok ahí está este es en color azul cielo pero por acá tienen más colores también miren hay en naranja rosa azul y este de aquí este de aquí es de una florecita este es cristal este te vale 29.50 29.50 centavos ahí está miren este modelo igual tengo varios colores verde tornasol azul 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 rojo negro ahora sí que igual diferentes colores dependiendo del cual le guste más bueno todo esto es broquel que también se vende mucho verdad es el más vendible de hecho el broquel es lo que más buscan mira y ese que te voy a mostrar trae circunia este es circular igual diferentes colores este da 24 pesos 24 igual ahí está en varios colores verdad varios colores qué bonito ese modelo de 24 pesos tiene mucha variedad este es el teléfono que me acaba de llegar nuevo todo esto es nuevo te das cuenta por ejemplo este es de planetita el teléfono es el que trae la siluona y el planetita qué bonito todo eso son así modelos de teléfono ajá de teléfono igual los colores de los planetas son diferentes te das cuenta miren ajá este te vale 49 pesos 49 este modelo pero miren qué bonito brilla igual en diferentes colores lo pueden encontrar y bueno todos estos son de ese mismo estilo de teléfono por ejemplo está este que es un arcoiris miren qué bonito es que tiene un precio de 61 así es tengo también este de la manita de fátima con ojo turco en 58 pesos qué bonito igual lo tienes en diferentes colores el ojito el ojito lo tengo verde y lo tengo café y azul el clásico es el azul ajá también tengo estos de pandita mira se ven bien bonitos bien curiosos así miren ahí está el pandita y la circonia que es donde va como atornillada exactamente le vale 38 pesos este 38 también en varios coloritos te dan cuenta variedad estos son los dormilones los dormilones los trepadores son los que van en la horita de la vida simulan que tuvieras varias perforaciones ay qué bonitos están por ejemplo yo que no tengo tantos perforaciones siento que se me vería muy bonito y esos tienen un precio de 82 pesos 82 brillan bien bonitos chicas también está en varios colores como pueden ver ahí en el fondo hay en color rosita el morado vean este rojo también todos los modelos que ustedes ven hay en varios colores eso es algo que me gusta mucho porque para la gente que tiene negocio siempre tiene variedad ese es uno de los modelos también nuevo también este que es de circulito de puntito de 26 pesos a ver también es circonia no ese es igual cristal cortado este es de cristal cortado está en 26 pesos igual también disponible en varios colores hay tornasol azul rojo verde rosa ese es otro de los modelos y por acá tenemos este es usando un poquito más grande que también trae la circonia en 47 pesos 47 vean qué bonito está ahí lo aprecian mejor ese sí solamente viene en color blanco y negro blanco y negro ¿este qué modelo es? este es igual un broquelito circular bueno lo ponen aquí como descripción de Rivoli está en 14 pesos y igual hay varios colores son los que están viendo ahí en el fondo muy bonitos colores vean el verde qué hermoso se ve hay tornasol blanco azul moradito rosa bueno hay mucha mucha variedad en 14 pesos ¿verdad? bastante económico muy económico la verdad miren también les llegaron estos que se llaman dormilones la verdad yo no los conocía las veces que les he venido a grabar no tenían de hecho les acaban de llegar y estos vienen así con la bolita doble ¿verdad? ajá vienen con la bolita doble mira ahí está qué bonitos están estos dice bueno ahí veo que son el número 3 porque manejan diferentes medidas exactamente tenemos número desde doble cero hasta el número más grande que es el 6 ok y esos tienen el precio de 26 pesos ajá el del número 3 es 26 pesos pero miren aquí perdón aquí hay más variedad de tamaños les iba a mostrar en general la charola para que ustedes vean por ejemplo estos son los más grandes ¿verdad? en 6 en 37 pesos en 37 pesos pero miren estos ya tienen la bolita mucho más grande por aquí están los del 5 por aquí están los del 1 y cuáles serían los más chiquitos los de doble cero ¿cuáles serían estos? este esos son mucho más pequeñitos ahí pueden ver los costos en cada una de las bolsitas de estos modelos y estos del doble cero miren aquí están esos también chiquitos de hecho esos también como para perforaciones se pueden utilizar ¿verdad? exactamente o incluso para los bebés o los que tienen varias perforaciones en la oreja se los pueden poner sin problema ¿y cuál es su precio de este número? 19 pesos 19 esos son broquelitos de perla en color como doradito y tienen un precio de $13.50 miren qué bonito mira estos también te voy a mostrar son artesanales estos son de muñequita es de la muñequita poblana todo esto que tiene aquí si te das cuenta se ve como si fueran pequeñas piedritas pero este se llama micro perla ah sí hasta la carita y todo ahí se ve ¿y cuál es el precio de este modelo? $95 pesos que $95 y vienen diferentes colores ¿verdad? la muñequita sí vienen diferentes colores ahora sí que diferentes diseños como esto es artesanal es muy raro la verdad que vuelvas a ver un modelo igual todos son diferentes ah miren por ejemplo este es otro color ay este de aquí está súper precioso vean qué bonito brillan y este es como que cuelgan un poquito ¿no? para que cuando te muevas tengan movimiento se mueva la muñequita sí miren qué hermosas están súper súper bonitas ahí ven los detalles y tienen más colores por ahí está la bolsita miren recuerden estos de $95 pesos este modelo es de circonia tiene una forma cuadradita como pueden ver y tiene un costo de $33 pesos hay también diferentes colores disponibles hay rosita morado negro este que están viendo aquí es rojo miren ahí lo pueden apreciar mejor todo tiene diferentes este diferentes colores pero vean todos los que van a ver aquí son diferentes modelos la verdad es que siempre traen cosas nuevas para que así ustedes cada vez que vengan a surtirse tengan diferentes modelos para sus clientes y pueden invertir desde $500 pesos ese precio de mayoreo ¿verdad? así es sí hay que hacerle mucho énfasis porque por ejemplo mucha gente se viene a veces con la cinta de que piensan se les puede vender una pieza sin problema pero la verdad les recomendamos que se lleven más ahora sí que los $500 pesos para que se les pate el precio de mayoreo si solamente se llevan una pieza sí se les hace el precio al doble ajá y más un descuento adicional del 25% solamente que en algunas piezas como es marquesita y algunas otras este no tienen descuento entonces ahí solamente se maneja el precio doble sin descuento ah ok sí pues les conviene mucho comprar los $500 pesos para que obtengan los precios que les estamos mostrando ahorita que son los precios de mayoreo ¿verdad? ya con descuento pues ya es obviamente a partir de cantidades de compra que van cambiando las promociones cada mes tienen una promoción diferente estos son igual teléfonos nos acaban de llegar también y este por ejemplo es la mano multicolor y trae el cristal cortado que es igual multicolor este te vale $58 pesos qué bonito está vean ahí se alcanza a ver muy bien igual pues viene en varios colores ok ahí está en verde en negro ay qué bonito está el verde esto me parece súper bonito de hecho son dos ¿verdad? este es como un verde clarito y miren por acá está el verde más oscuro los dos se ven súper bonitos tengo también por ejemplo estos de gatito y la orejita le cambia de color solamente estas son rositas como pueden ver pero hay en varios colores este tiene un costo de $36 pesos este modelo y tengo también por ejemplo estos que no les gusta con tanta piedra que sea como que más liso este es de vigorita en $36 pesos miren ay qué bonitas están son unas serpientes ¿verdad? ají con arriba su circonia ¿en $36 pesos? en $36 están súper bien vean muy accesibles los precios la verdad es que en este tipo de negocios ustedes sí pueden tener muy buena ganancia ¿verdad? sin problema yo creo que sí lo pueden dar al doble y los venderían súper bien en este caso es una serpiente lisa también manejan algunos modelos con circonia y vamos a ver ahora este otro modelo que dice que es un corazón con ojito turco ay con el ojito vean qué bonito también es un modelo de teléfono el ojo se ve súper bonito miren también lo tienes en diferentes colores el ojito en verde azul y café ay este viene entre ay el azul se ve bien bonito miren aquí está en la bolsita y el costo es de $58 pesos ¿verdad? así es $58 pesos miren ahí está el azul qué bonito se ve hay mucha gente que es muy fan de los ojos miren el 8 modelo qué bonito está este es de cristal cortado es un corazoncito también es un modelo de teléfono también está en varios colores este que está viendo es en azul pero ahí atrás también tienen en la bolsita en color rojo miren se los voy a acercar en rojo en tornastol negro rosa azul cielo es un poquito más claro que el que les acabo de mostrar son diferentes colores el costo es de $57 pesos ahí está el precio todo tiene precio para que ustedes vean que aquí siempre se les dan los costos para que ustedes vean que los precios son reales este es roquelito este no es aretito ni teléfono y este es de colibri este es arete normal ¿verdad? ajá este es arete de colibri en $36 pesos y miren aquí están los colores que hay también tienen gran variedad de colores todos están muy bonitos de hecho son colores muy usables muy combinables también con toda la ropa muy llamativos sobre todo así es bueno este es otro de los modelos nuevos también algo que me preguntan mucho en los videos es por cadenas ahorita les vamos a mostrar varios modelos de plata nacional todos estos que les vamos a mostrar ahorita son modelos nuevos mira tengo también esta que es un tejido cartier con el tejido gushy ese es el gushy que está aquí o sea tiene un precio de $236 pesos $236 este modelos ¿de qué medida? 60 centímetros ok tengo también por ejemplo esta que es la cartier diamantada que tiene un precio de $774 pesos $374 así es y tengo también esta de la cartier la clásica que viene diamantada pero es más delgadita en $291 pesos ok esa es más delgada que la que nos acabamos de mostrar exactamente mira y tengo esta que es la tejido gushy con cartier mide 70 centímetros es más no es tan gruesa es un tejido intermedio y tiene un precio de $361 pesos ok y de aquí pues ya tendríamos la cartier un poquito más gruesa esta también 70 centímetros tiene un precio de $1674 pero esa es mucho más gruesa creo que es la más gruesa que tiene de este modelo es la más gruesa tengo todavía otra más gruesa esta es igual como un tejido intermedio del grosor miren ahí está está súper bonita por acá tenemos otros modelos estos son ya más delgaditos mira si estos son ya más pequeños si te das cuenta por ejemplo este tejido es el cartier este es uno de los más delgaditos también que tenemos incluso hay más delgaditos también y este es una medida en 45 centímetros y tiene un precio de $127 pesos estos son los modelos como más comerciales de cadena que tienen verdad veo que los piden mucho exactamente es un modelo clásico que es con el que no te debe faltar porque es algo de lo que más se vende tengo también por ejemplo este que es el tejido egipcio mira se tiene un precio de $167 pesos y también es 45 centímetros y tengo también por ejemplo aquí el egipcio en 50 centímetros que sería este y tiene un precio de $182 pesos $182 este modelo así es y tengo por ejemplo este que ya es un poquito más grueso esto es medida 60 centímetros y tiene un precio de $399 pesos $399 recuerden todos estos precios son los precios de mayoreo en compras a partir de $500 pesos son los precios que les estamos comentando ya en compras a partir de $15,000 se les hace un 12% de descuento en sus compras pero desde $500 se les da este costo así es mira y aquí ya tengo este que ya es uno de los igual más largos es el grosor más grueso en egipcio y este tiene un precio de $399 pesos $399 y te iba a mostrar también por último este que es el tejido gushy pero en anca este también es 70 centímetros y tiene un precio de $313 $313 pesos pero esta es ya pues la más larga ¿verdad? ya es de las más largas 70 centímetros ok y mira continuamos con esta que esta la verdad también es para mí una de las más bonitas porque este no es necesario que utilices lo que es un dije únicamente la puedes lucir así con la pura cadenita y se va a ver muy bien la verdad este tejido es una panza de víbora viene de tres hilos viene trenzado no sé si la alcanzo está preciosa así como planita ¿verdad? sí como planchadita exacto esta tiene un precio de 394 pesos y esta es la de 50 centímetros ok y esta ya puesta se ve las he visto puesta se ve muy bonitas porque te quedan como bien pegaditas a la piel ¿no? exactamente y es como una gargantilla como te comento esta no es necesario utilizar lo que es un dije así por si fuera la verdad es que luce muy bien y mira te quiero también mostrar esta que es un nuevo modelo que nos llegó nuevo este es de dos hilos es igual pancita de víbora la verdad es que también se ve muy bonita por aquí está el broche a veces me preguntan ¿qué tipo de broche tiene? este es el broche de perico ¿verdad? ¿no se le conoce? sí el broche de perico ¿este a qué precio tendrías? este te sale en 344 pesos es 45 centímetros tengo también en medida 50 centímetros de esta y de la de 45 en 3 hilos 3 hilos y 2 hilos ahí está para que vean la diferencia las dos se ven muy bonitas la verdad las dos se ven súper bonitas siento que lucen muy padre como dices esto es sin necesidad de un dije ni nada ¿verdad? exactamente mira también aquí esto es por así que el tequido clásico de Viviana en 135 pesos eso también es muy comercial ¿verdad? también es muy vendible ¿sabes qué? sobre todo por el tejido que trae adicional ese tejido que se ve pequeñito es el tejido mielita las bolitas son súper pequeñas y este es como más brilloso por eso se hace que se venda más porque es como que más brilloso y más llamativo se ve muy padre ¿y esta cuál sería súper importante? esta cadenita es la de corazón que también se ve muy bonita tejido diferente es un tejido ya parece que igual la puedes utilizar sin dije no necesito utilizar el dije tiene corazoncitos así es esta tiene un precio de 150 pesos esta es medida 55 centímetros ok ¿es la misma que la de aquí al lado? así es es la misma solamente cambia el tamaño ah ok este es un poquito más grande ajá exactamente esta es la de 50 centímetros en 134 y tengo la de 45 en 132 muy bien y mira por último aquí tengo este de florecita que te vale 100 pesos medida 50 centímetros ay que bonita si ya le vi la forma de la florecita así verdad en cada se ve bien padre ajá 100 pesos ¿verdad? 100 pesos así es también llegaron estos modelos de esclavas son diferentes a los que les mostramos anteriormente estos tienen la placa lisa ¿verdad? exactamente eso es para que los puedas mandar a grabar o poner cualquier cualquier leyenda que sea de tu agrado y bueno mira te iba a mostrar primero esta que es la del tejido capierno del clásico es 15 centímetros y tiene un precio de 135 pesos y tengo también por ejemplo esta que esta es la de 18 centímetros en tejido barbada está en 286 pesos mira también tengo este que es el tejido cartier está bastante igual el tejido es más grueso ajá este tiene un precio de 454 pesos y tengo también este que es el tejido bushy mira que bonito está este modelo este tiene un precio de 315 pesos 315 también se ve bien bonito ajá se ve padrísimo sí ¿no? y este de aquí también se ve muy bonito este ¿cómo se le llama? este es un tejido igual barbada diamantado suerte que igual este es larga este también tiene un precio de 286 pesos caramba 286 así es así es este es un pulso para caballero o también para damar así que dependiendo del gusto qué bonito me encantó este es de cubo un pulso en culvo pero realmente lo conocemos y es muy famoso por la cadena de Toretto este sería el pulso de Toretto para que hagas como que el juego ajá se ve muy bonita este tiene un precio de 531 pesos y viene un poquito gruesa ¿verdad? sí viene la verdad gruesa mira y si te das cuenta igual viene el grabado en el brochecito a ver ahí está ahí lo pueden observar es una es un pulso bien bonito me encantó y muy brilloso ¿no? sí bien padre mira ahora vamos a pasar con lo que son los anillos estos anillos son importados ¿esa es plata importada? es plata importada igual ahorita les mostramos algunos puestos para que los vean mucho mejor esos también son modelos nuevos ¿estos qué precio tienen? estos ay perdón tienen un precio de 189 189 pesos para diferencia de los otros que son italianos estos anillos son tailandeses ah ok a ver vamos a ver este más de cerquita miren ¿qué tipo de piedra es esta? toda la piedrita que tiene es igual circunia y cualquier modelo tiene el mismo costo ¿verdad? todo el modelo tiene el mismo costo pero lo más importante es que en este si se aplica todo descuento porque en otros anillos que son italianos no aplica descuento pero en este sí en este modelo si aplica descuento ok miren tiene mucha variedad vean este azul rey que bonito se ve todo brilla bien bonito y bueno todos estos modelos son nuevos vean este también que bonito se ve lo vi luego luego me llamó la atención esta plata es un poquito más oscura ¿verdad? a diferencia de la otra si de hecho también trae lo que es un baño de rodio que hace igual que le dure como que el brillo y también me parece que también este tiene ese terminado y estos tienen el mismo precio no estos también son los de marquesita todos estos son de marquesita es importante recalcar que esto no tiene descuento su precio que se maneja solamente es aunque te lleves una cantidad grande o solamente una pieza es el precio cuando llevas una sola pieza ya está el doble ok y aquí no aplicaría como te comentaba aquí no aplica tu descuento del 25% solamente sería el precio doble por eso te recomendamos que se te llevan los 500 pesos si este es el que le llaman de la suerte verdad así es es de la suerte viene la herradura el trébole de elefantito y el número 13 también hay mucha gente que busca este tipo de anillos verdad si es que como que lo utilizan mucho de la suerte entonces es muy vendible ajá estos modelitos como acaban de llevar igual nuevos este si te das cuenta por ejemplo este gatito todo es ajustable ajá es ajustable y la verdad este se ve bien bonito mira si se ve bien padre puesto ya ha cambiado muchísimo también estos de serpientes se ven bien bonitos esta es una rosa verdad si mira la verdad es que hasta deberías de probar para que veas cual te gusta más todo esto que te estoy mostrando es artesanal es hecho a mano todo por eso también tiene terminado como oscuro mira también nos pedían mucho de hojita también nos llegó este huele ajustable ajá a ver se ven bien padres estos cambian bastante miren yo aquí me puse esta de la rosa vean la rosa que bonita esta y esta tiene la circonía morada pero hay también en otros colores como azul en roja también estos de la serpiente se ven bien bonitos por ejemplo esta de la serpiente es bueno viene grabada pero no tiene este piedrita no por ejemplo como esta que si tiene en el ojo tiene circonía así es mira tiene como que otro terminado diferente claro pero también se ve muy bonita ahí vean el ojo se ve padrísimo este modelo y también por acá tienes otros diferentes mira también tengo este pero también este es liso este tampoco trae piedrita ajá y estos de qué precio son la verdad es que te vas hasta emocionar a ver porque son muy económicos estos también son de 139 pesos 139 y está muy bien porque como el tamaño es grande todo este modelo es un anillo grande si lo pueden dar fácilmente al doble del precio exactamente y sobre todo es ajustable exacto eso también es un muy buen beneficio para ustedes la coronita que también nos llegó todas las de la charlita están en 139 y este es ajustable de la coronita y está padre que el ajuste sea de la parte de la piedrita ¿verdad? para que no se ve en la parte de adentro del dedo o en la parte de atrás luego volteas la mano y luego se ve alcanza se ve o a veces llega a lastimar claro si es cierto miren tienen diferentes modelos estos ¿qué tipo de también es siliconia? sí miren este negro ay este tornasol el modado también brilla bien bonito miren este de aquí está también bien padre este y estos de acá son del mismo precio todos son del mismo precio a ver es también medio accesible también nos estaban pidiendo mucho estas alitas que ya lo teníamos pero se nos acabó y también este es ajustable miren ay se abre del centro qué padre está bien se ve muy bonito ajá las alitas también por acá hay de Mickey tiene mucha variedad de modelos cualquiera está en 139 así es y por acá te voy a mostrar este otro que es igual del mismo precio 139 pesos estos que son ya como que más lisos estos también son artesanales son hechos a mano ay se tiene un diseño de corazones así es como que viene más liso sin piedra porque hay personas como que no les gusta con tanta piedra es que más sencillo de hecho veo que la mayoría son de corazones pero en diferente modelo por ejemplo este tiene el corazón así con unas caritas felices aquí viene este que tiene los corazones más pequeñitos miren también está este con estrellitas este que tiene los corazones solamente el contorno este de aquí son unas hojitas de verdad unas florecitas así es también este otro es de flores por acá está este de hojitas miren que bonito está artesanal tiene un precio de 139 pesos 139 cualquiera de estos modelos son artesanales de hecho vean que bonitos modelos estos de los ojitos se ven padrísimos también en diferentes colores hay verde café y azul por ejemplo este también tiene el ojo pero tiene otra forma no más grande exactamente qué bonito está y tiene el mismo precio ¿verdad? 139 139 cualquiera de aquí por ejemplo este que ese es en pentagrama igual lo utilizan como que mucho de protección ah ok este no lo conozco y este este es el de San Benito doble vista trae una pedrita en la parte de atrás trae a San Benito exactamente ahí está mira se le da la vuelta y ahí en dos colores este que es como verde agua y este azul que es un poquito más fuerte de hecho también lo tengo en puro San Benito si no te gustan como que las piedritas también lo tengo así en San Benito ah como este también gira pero este es de los dos lados la medallita ¿verdad? por aquí les vamos a mostrar los modelos que tienen de plata artesanal de cristal cortado tienen muchos modelos nuevos miren cuántos les llegaron ahorita tienen mucha mucha variedad tienen juegos por ejemplo este que son aretes con el dije me preguntaban que se incluye en la cadena en este caso solamente son los aretes y el dije está bien bonito todo el tiene el precio a la vista estos tienen un costo de 58 pesos y estos son solamente aretes tienen un precio de 74 están estos que son multicolor o estos de acá también son multicolor pero tienen otros colores más como más pasteles y estos más fuertecitos miren también hay el tornasol como estos de aquí y por acá tienes más juegos estos son de diferente precio 101 pesos también vienen los aretes y el dije al igual que estos de aquí si miren este tucán está súper bonito viene también el dije con los aretes colores bien llamativos y por acá están los ositos tiene mucha variedad miren esta muñequita también con los aretes igual en diferentes colores y estos jueguitos de aquí son tobilleras tobilleras todas son tobilleras están en 101 y en 88 pesos también del otro lado tengo tobilleras estas por ejemplo que están aquí son las pulseritas para el niño porque muchas veces nos piden pulseras y esas son más pequeñas para la media de su manita ok esas tienen un precio de 74 y estas son tobilleras ¿verdad? me dice en 81 pesos se ven bien bonitas y tienen más modelos no solamente los que están viendo aquí en este caso tienen estas pues aquí en este panel pero tienen más modelos miren estos de aquí qué bonitos están esta es una brujita con su escobita su gato brilla bien bonito y eso que tiene la bolsa tiene un precio de 227 pesos también esta de aquí vean qué muñequita tan hermosa en 297 con todo y los aretitos también esta de Mickey por acá para esta temporada de Halloween tienen ahorita de calavera también multicolores en 223 pesos el juego de arete escondije está el de calabaza también hay de corazón miren el de calavera lo tienen en varios colores y también por aquí está este de corazón que a ustedes les ha gustado mucho se los he mostrado en otros videos al igual que este de la boquita junto con sus aretes este es un color negro y detrás hay uno rojo miren también hay de corazón este de las lunas qué bonito está en un costo de 223 pesos también vean este osito igual brilla súper padrísimo viene el oso con los aretes 223 también este de tenis vean qué hermoso elefantitos bueno tienen muchos modelos también miren el de mariposita si quieren hacer el juego con su anillo como los que les acabo de mostrar está súper padre lo que sería el juego de aretes el dije ya nada más lo combinan con el anillo sería una excelente opción también está libélula aquí hay otro de tenis este es otro modelo y por acá hay pescaditos este tucán también es un poco más grande en comparación al que vieron primero y las serpientes estas serpientes se ven bien bonitas de hecho luego las tienen en diferentes colores ¿verdad? sí y por acá hay estrellas ¿estas son cadenas? estas son gargantillas con el dije y aquí la verdad está súper bien porque ya no tienen comprado la parte de la cadena y el dije y aquí viene con todo incluido tiene un precio de 108 108 pesos y vean esta qué bonita está para un regalo está increíble miren tiene mucha zirconia tornasol también hay de kitty de mini vean cuántos modelos todas están en 108 pesos y esta también es gargantilla ¿sí verdad? sí también es gargantilla solamente que se tienen terminado desmantado ok miren por acá tienen más modelitos tienen muchos accesorios súper padres aquí en D9 llegaron estos de pavo reales este es el juego de dije con los aretes brilla bien bonito y por acá les llegó también la pulsera igual de pavo real brilla precioso lástima que ustedes no puedan verlo como se ve aquí en persona también por la bolsita pero brillan bien bonito chicos y también ahí hay otro pavo real de colores y vean estas pulseras también son nuevas de hecho estas son para hacer el juego con los anillos que les venimos mostrando de corazón hay gente que pues para que haga su juego se vería padrísimo con la pulsera miren este es en color negro todo esto es cristal cortado es color tornasol también hay en azul esta es la que les mostré primero y miren esto también que color tan bonito es como un color bugambilia están en un costo de 189 pesos ese modelo también son doble vista en la parte de atrás viene en color blanco se lo voy a abrir para acá a ver vamos a verlo miren que hermoso se ve también les puse color flash para que ustedes vean mucho mejor porque si en definitiva en la bolsa no se ven igual miren por un lado viene el corazón tornasol que brilla precioso y por el otro lado pues es en diferentes colores lo puedes utilizar obviamente de diferentes formas dependiendo con que lo vayas a combinar y la cadenita también está muy bonita bueno los eslabones de la pulsera que precio tiene 142 está bien bonita miren ahí en color rosa en negro este que también es multicolor y en azul que es como la que les acabamos de mostrar está bien bonita también les llegaron estas pulseras de semanario tiene un costo de 776 76 pesos perdón y viene grabada ese es uno de los modelos son diferentes de los que tienes si todos estos son semanarios y estos es importante comentarles que nos tienen descuento ok de la primera foto la primera foto la quiere este es listo tiene un precio de 822 pesos así es también este otro que viene con otro diseño ajá en 1078 pesos 1078 ok es más grueso verdad también así es es más grueso y bueno también es que por ejemplo se abre el brochecito de aquí lo vas a percibir para que lo presiones ajá y posteriormente a esto ya lo abres ajá ok ya se abrió ajá ok ahí está ya se pudo así es como lo puedes meter muy bien y los otros donde meter no tienen broche ay no la gran mayoría tienen broche uno que otro modelito que tenemos son grandes son para meter nada más ah ok está muy bien para que ustedes a la hora de hacer su compra pues chequen qué modelos son los que sí tienen broche y qué modelos son solamente de meter forma de cuadrado ah ya este es como cuadradito este tiene un precio de 954 pesos ajá 954 pero sí se ve bien diferente vean está muy bonito también cambia el grabado ¿verdad? así es también cambia ahora les vamos a mostrar diferentes modelos de dije religiosos estos son de San Judas Tadeo está muy bonito 198 huesos 357 pesos 357 ese es más grande claro exactamente y tengo el otro que es el más grande que te lo voy a mostrar para que lo vean ajá que sería este mira y salen 592 pesos 592 este es el más grande que manejan está muy grande de hecho vean como el tamaño de sus cuatro dedos ajá este es de San Juditas pero tienes de más este si te iba a mostrar de San Benito también la medallita mira tengo esta que es la más una de las más pequeñas en 68 pesos 68 ese modelo mira tengo de ahí esos ya son un poquito más grandes en 316 en 316 este modelo ya es mucho más grande que el anterior también de hecho la argollita para la cadera viene más grande y por ejemplo los que les gustan ya como que lo más grande que se vea más más vistoso tengo este modelito ajá bueno se manejan por medias por ejemplo este es el número 8 tengo ok y ese sería el más grande que manejó ah tiene el más grande miren qué bonita esta esta tiene el precio de 585 585 ay ya vi la más grande está por acá este es también este es también esta sí ya es grandísima ajá sí está súper grande miren esta sale 927 pesos 927 pero se ve muy bonita a pesar de que está grande se ve bien bonita se ve muy bonita miren todos los detalles de hecho resaltan más ahí los detalles porque está más grande pero bueno hay para todos los gustos desde la más chiquita hasta esta que sería la más grande ya llegaron también dijes de letra con circonia buscan muchísimo los dijes ahorita obviamente se los vamos a ir mostrando para que ustedes vean cómo es que viene cada uno de estos modelos manejan todo el abecedario y qué precio tiene por ejemplo tengo esta que es la grande en R 102 en 102 va cambiando el precio dependiendo de la letra exactamente esta no es como la anterior que está toda en 27 pesos esta cambia ahora sí que dependiendo del tamaño porque unos son más grandes otras más chiquitas ah ok a ver por ejemplo esta que es la chiquita en la letra A mira ya salen 49 pesos ajá esa es más pequeña está de buen tamaño a pesar de que es más pequeña que la otra está de muy buen tamaño ok entonces ese sería otro pero todos el estilo de la letra es el mismo exactamente es el mismo solamente cambia como te comentaba el tamaño el tamaño es lo único que cambia el precio por ejemplo esta es la letra B B en 117 117 pesos y tiene zirconia ¿verdad? también trae zirconia ahí está como que las pedían demasiado la verdad ahora sí aquí las tenemos ya llegaron y se terminan muy rápido también porque todo lo que son iniciales los buscan mucho mira la letra N en 105 ok 105 pesos esta letra toda tiene zirconia chiquita esto fue lo más nuevo que llegó a D925 pero recuerden que les dejo videos anteriores sugeridos por si ustedes gustan pasar a verlos también recuerden que les dejo todos los datos en la cajita de información y que hacen envíos nacionales e internacionales a Estados Unidos y Centroamérica no olviden suscribirse al canal y por supuesto si este video les gustó también dejarme su like sus comentarios y nos vemos pronto en un nuevo video bye